Hola amigos, buenos días. Miren dónde estamos, estamos en las oficinas de Spotify, en este día de lanzamiento. Así que estoy muy muy emocionada de que ya por fin llegó el día, que puedan tener ese nuevo disco en sus manos y que lo puedan reproducir las veces que quieran en Spotify. Me van a dar un tour, ¿verdad? Un tour especial, así que acompáñenme para que vayamos conociendo juntos estas oficinas. A ver. A ver. Ahí está, del lado izquierdo, cuando tenemos ahí... Hola. ...a nuestros queridos ayudantes. Ok. Igual en cada una de las salas tiene un nombre de caché. Bidi Bidi Bom Bom. Ay, qué chistoso. De este lado, Casa Azul, nuestro gaming room. Ay, qué padre. Yo voy a hacer toda la entrevista en un ratito. Ah, ok, al ratito vamos a hacer las preguntas y respuestas. Aquí estamos. Aquí estamos. Rayando el sol. Qué padre. Hola. Acá hay más. Aquí están. Luego el reloj, paloma negra. Aquí andan unos muy concentrados trabajando. Aquí andan trabajando. El rey. Hola. Aquí andan trabajando. Toda la gente trabajadora. Hola, hola. Si quieres, está a este lado. Y aparte, lo que no vieron fue al principio, que está lleno de dulces y cosas deliciosas. De ahí me robé mi barrita de quinoa. Vamos a hacer un cuartito. Igual, este lo dejamos con los cubos sola. Hola. Hola. ¿Aquí qué hay? Aquí hasta el fondo. Ese. Guau. Espera, porque aquí no hay buena señal. Ya. Miren nada más. Tenemos aquí un guest room, ¿o qué? Como sale de estar, sí, sí, sí. Está increíble. Por si tienes sueño, te vienes a dormir. No, pues qué padre trabajar aquí. Y, pues ahora qué. ¿Qué les pareció el disco? No. ¿A quién vince? Perdón. Bueno, ¿qué les pareció el disco, chicos? Los que ya lo tienen y los que no, ya lo pueden comprar. Ya está en las plataformas digitales y físico en México, Brasil y España. Y aquí vamos a estar en esta salita de juegos para que hagamos las preguntas y respuestas, ¿verdad? Sí. A ver, voy a poner esto aquí. ¿O alguien me puede tomar para que no se vea tan? Sí. Va. Un rato y un rato también. Pelo, miren mi pelo. ¿Qué? A ver. Bueno, igual. ¿Vale aquí? Sí, sí. ¿Ves? Ya lo tengo en Spotify, yo compraré en físico hoy. ¿Por qué aquí está? Sí. Igual, si quieres decirle a la gente que vayan mandando también preguntas y vamos a escoger las más interesantes. Ok. Conectados, vamos a estar aquí un ratito para que manden también sus preguntas y a lo mejor también podemos agarrar preguntas de las que manden ahorita en vivo. ¿Por qué no empiezas a contarles un poquito acerca del proceso que tuviste a lanzar el disco que sale hoy? Ajá. Bueno, pues este disco, como ustedes saben, bueno, los que no sepan les voy a contar, es mi tercer disco ya como solista. Bueno, empezamos a, bueno, empecé a componer y a trabajar en él desde hace más de un año. La primera canción que salió fue Dejarte de Amar, es una canción que yo compuse y que salió en la novela de Corazón que miente. Y ya el primer sencillo oficial fue justo un poquito menos de un año, que fue No sé llorar. Ya que salió el video y salió ya el primer sencillo en radio. Después vino Volvamos, que es la canción que cantó con Joy Montana, que es un poquito, bueno, es urbana, ¿no? Que en realidad es la única que tengo como con colaboración y la única que es de ese estilo. Todas las demás ya podrán escuchar el disco y es, son rock pop y son como power ballads y cosas así. Y con algunos toquecitos electrónicos que son como, pues están muy, muy de moda, como los sintetizadores y efectos y cosas así. Y bueno, finalmente, que bueno, Volvamos a mí le fue súper bien, gracias a todo su apoyo. Y salió, en ese inter salió al otro lado de La Lluvia, que es otra canción que yo compuse. De hecho, con uno de los productores del disco, que es Andrés Avedra, y con Joel Enríquez, que es un gran, gran compositor, que él hizo, ella ha trabajado con Marc Anthony, hizo Franco Tirador, de Ricky Martin. Y bueno, fue muy bonito juntarnos. Andrés Avedra, que es productor del disco y también compositor de algunas. Y el otro productor de disco es Héctor Egrenchi. Fue cuando me fui en julio del año pasado, que les compartí una foto de que ya me estaba yendo a grabar el disco. Que me fui a Los Ángeles, estuve ahí, ahora sí que intensivo, de sol a sol en el estudio, porque teníamos poco tiempo para grabarlo. Y la verdad es que también me entendieron perfecto, tanto Andrés como Héctor E, lo que yo quería hacer. De hecho, rompecorazones, que es mi tercer sencillo, lo produjo Héctor E, que me ayudó muchísimo también. Le puso coros, le puso unas guitarras padrísimas. Bueno, lo adaptamos y la verdad que todo lo hicimos con mucho, mucho, mucho cariño para ustedes. Es mi tercer sencillo y, bueno, aprovecho para decirles que ese video lo vamos a grabar completamente en vivo el día del 24 de marzo en el Teatro Metropolitan, que ya cada vez se acerca más. Y va a ser un video muy bonito porque va a mezclar varias cosas. Es un video diferente a todos los que he tenido porque no es un video, digamos que van a ver sí la parte del escenario, pero también van a ver otras partes como de lo que pasa realmente conmigo antes de subir al escenario o en otros momentos más íntimos, que no nada más es el, ya el, cuando salgo al escenario y todo, todo parece que muy bien, ¿no? Es todo el proceso, entonces va a estar muy padre. Y además todos los que estén ahí, pues van a ser parte de este video. Y, pues bueno, ya finalmente hoy después de tantas historias, tanto trabajo de mucha gente, tanta espera, tantas cosas, finalmente sale este disco, definitivamente es mi favorito. Cuéntenme cuáles son sus canciones favoritas y ya está, DM, pues para ustedes, para que lo escuchen las veces que quieran. Esta pregunta la mandó María Eduarda Araujo y te pregunta cuál de las canciones que escribiste te costó más trabajo. Yo creo que la de dejarte de amar, porque fue a distancia, en realidad era una cosa que tenía que ver con, un poco con la historia de la novela de Corazón que miente, y las otras, bueno, las otras que escribí, pues fueron, me junté con mis compañeros autores y todo, lo íbamos haciendo en ese momento juntos, pero esa canción fue de lejos, entonces yo le mandaba como la letra a Paolo, que es un chavo venezolano muy, muy, muy talentoso, muy sensible también, y entonces él me mandaba como la musiquita y entonces yo le decía no, pero quiero que diga esto y tal, entonces eso fue a distancia y fue un poco más complicado. Muy bien, la siguiente pregunta la mandó Estela González y te pregunta, ¿qué te aporta ir a otros países y darte cuenta de que tu música traspasa fronteras y es más fuerte que cualquier diferencia que podamos tener? Bueno, pues eso, justo lo que acabas de decir, es algo muy bonito el saber que más que las cosas que nos separan, la música nos une y las historias y el amor y los sueños y no sé, la amistad, la fuerza, la voluntad de vivir, no importa los idiomas, no importa los horarios, no importa la distancia, no importa las diferentes culturas, finalmente todo eso nos une y es lo que más me motiva y de las cosas que más, más me, pues me apasionan de la música y de poder compartirles mi trabajo. Muy bien, este, Dan Arena's pregunta, ¿cuál sería tu colaboración de tus sueños con algún otro artista? Uy, bueno, es que hay mucha gente, muchos artistas que admiro, entonces hay muchos, muchas que serían colaboración de mis sueños y no sé, pero pues mira, me gusta mucho Christina Perry, ya saben que me encanta Bebé, que en algún punto espero poder hacer algo con ella, me gusta Shakira, me gusta, ¿qué más? Bueno, es que hay otros que me gustan pero no creo que nunca ganan con ellos, pero me gusta Imagine Dragons, me gusta Mumford & Sons y pues varios así, pero bueno. Muy bien, y Annelisa Sousa pregunta, ¿cuál es la canción de tu nuevo álbum, la que más te gusta? Me la ponen difícil, gracias a Dios este disco me encanta, me gusta muchísimo, muchas canciones, apenas disfruto mucho cantar en vivo al otro lado de la lluvia porque siento que es diferente, o sea, tiene una estructura un poco diferente a lo normal, ¿no? Como que el coro empieza, no sé, como empieza abajo y ya después explota la canción, entonces esa la disfruto mucho en vivo. Y hay otras que la primera vez que las voy a cantar va a ser en el Metropolita, en el 24 de marzo, entonces no sé, no les puedo decir, pero hay muchas, muchas que me gustan. Me gusta mucho Invencible, me gusta mucho Presentimiento por las cosas que dicen, me gustan cicatrices, ¿cuál otra me gusta? Bueno, me gustan todas. Rompecorazones también, me gustan mucho y también cantarla está padre, cantarla, apenas estoy ensayándola y está padre, pero no sé, ya en vivo, ya les diré después. Hay muchísima gente en Brasil. Ah, voy a Brasil en abril, los espero en el concierto, voy a tener también sorpresas en los Meet & Greets. Voy a Río, a Sao Paulo, a Curitiba y Porto Alegre, así que ahí los espero a todos. Y preguntan justo que cuál es tú, si tienes algún artista favorito en Brasil que conozcas. Mira, hace tiempo que no voy a Brasil, ya tiene casi dos años, entonces siempre que voy, como que me actualizan, ellos me actualizan y me dicen que está de moda y todo. En su momento, pues me gustaba mucho Paula Fernández, sé que a Anita le sigue yendo increíble, también ella tiene algunas canciones, las que son más tranquilas, me gustan. ¿Quién más me gusta? Bueno, sé que el Van Santana también es todo un hit, pero la música de Paula me gustaba mucho y ahorita pues más bien tengo que, me tienen que actualizar en qué cosas están ahorita allá sonando y ya les digo. Muy bien. Mandan muchos también saludos de Estados Unidos, que ¿cuándo vas a ir para allá? Ay, yo les mando muchos besos. Gracias, porque sé que, bueno, desde ayer, hoy es el día oficial que se estén el disco, pero sé que en Estados Unidos también han comprado muchísimo el disco y les agradezco todo el apoyo. En realidad me gustaría y me encantaría poder ir a visitarlos porque me han dado mucho apoyo y los extraño mucho, pero no depende de mí, depende de que me lleven, de muchas cosas, igual de otros países, pero les agradezco mucho también a Colombia, Chile, Argentina, que hemos sido número uno, España, Israel, que eso me sorprendió muchísimo. Ayer que vi, y obviamente México, que también estamos ahí en el top 5 con el disco y les agradezco infinitamente todo su apoyo. Me da mucha, mucha emoción que, pues que, que les esté gustando este, ese nuevo material. Perfecto. Y, este, ¿mucha gente va a ir a tu firma de autógrafos al rato? Ay, ahí los espero. Sí, que sí, estás muy emocionada por este día. Sí, estoy, estoy, estoy emocionada, obviamente, es como, pues ya, ahora sí que ya están recién salido del horno este, este disco y me da muchísima emoción que ya los vayan a tener en sus manos, que, aparte, se lo empiecen a aprender para que canten conmigo en el Metropolitan y, pues, todo eso me emociona mucho, me emociona compartir y saludarlos y verles, conocerles la cara, ¿no? Porque luego nada más nos vemos ahí por, por redes sociales. Manuel Cortés pregunta, ¿qué, qué te inspiró a escribir Cementerio de los Corazones Rotos? Mmm, pero ese es el disco pasado. Ahorita te digo, deja que me acabe mi barrita de quinoa. Bueno, en realidad esa canción pareciera que le habla a alguien de amor, ¿no? Como a un, como a alguien que te lastimó en el amor. Pero la inspiración no salió de ahí. En realidad, esa canción era como, mmm, bueno, no. Es que hay otra que no, no han escuchado y que ojalá algún día escuchen, que se llama Dulce Venganza, es muy buena. Pero esa, esa, esas dos salieron de lo mismo. Es como un poco para la gente abusiva, la gente desea, la gente que te, que te subestima, este, y que algo, o sea, como por eso dice, oye, es tu funeral, y no sé qué, porque es como, sí, de, el término de una relación, pero no precisamente tiene que ser de amor, esa canción del cementerio. Entonces es como de, una canción diferente y una canción como, como, pues sí, como de terminar con algo que te, que te hacía daño, ¿no? Y que ya estás cansado de sufrir por esa, por esa situación. Y lo chistoso es que ahora viene la de Hoy te entierro, que viene en este disco, y que parece que es como la continuación, ¿no? De este, de la del cementerio, que ya es como, ya se va de fiesta después de enterrarlo. Es una canción un poco como de humor negro, pero es divertida. Este pregunta, Natalia Luna, que si no fueras actriz ni cantante, ¿cuál hubiese sido tu profesión, o por la que te hubieras inclinado? Bueno, me gustaba mucho, quería estudiar diseño publicitario y mercadotecnia, o sea, bueno, publicidad, mercadotecnia, este, como todo eso de hacer slogans para marcas y esas cosas, o sea, si me hubiera gustado como, de alguna forma poder seguir expresándome, pero eso me hubiera gustado, o sea, si no hubiera hecho esto, yo creo que hubiera estudiado eso. Ahorita, ¿cuáles serían tus tres canciones indispensables en tu playlist? Ah, no, pues mi teléfono lo tiene. Estoy pensando. Estoy pensando. La nueva de Ed Sheeran es muy buena. Me gusta, ¿cuál otra? Me gusta Chainsmokers. Y me gusta, es que hay otras bandas que no son como muy... Hay una canción muy bonita, que se llama... Chainsbreaker, pero no recuerdo el nombre del cantante, pero es una canción muy bonita. ¿Cuál es tu actividad del día en donde escuchas así música que te guste, como hacer ejercicio o correr? ¿Cuándo te gusta escuchar música? Bueno, me gusta escuchar música siempre, pero sí, generalmente en el gimnasio escucho música, o en el avión, o si voy en carretera o algo así, generalmente es cuando más escucho música. Y por qué no, ahora que hoy, que es el gran día del lanzamiento de tu disco, no nos cuentas de Rompecorazones, que andan preguntando, que es una canción que les gusta mucho, que es muy diferente a las demás, que tienen algo especial. ¿Tú qué crees que sería eso especial que define Rompecorazones? Bueno, es una composición mía que sí es diferente a lo demás que había hecho. Casi todas las que había hecho yo eran como mucho más pop, más bailables, más como digamos, más teen. Y esta canción, bueno, habla de que, o sea, tiene ahí como una dualidad padre, porque sí habla de que sabes que estás con un rompecorazones, ¿no? Que lo sabes, sabes que estás equivocada en estar ahí, pero que te trata tan bonito y que es imposible resistirse, pero que en algún punto vas a ser más fuerte que todo lo que te enamora para dejarlo y buscar tu felicidad, ¿no? O sea, como que, si es, sí, sé que estoy equivocada y si todo, no me arrepiento, pero estoy aquí como por decisión propia, pero me voy a ir. Y cuando te vayas y me quieras romper el corazón, cierra bien la puerta para que no regreses nunca, ¿no? Entonces es como, sí le está hablando al rompecorazones, que ya no le cree nada, pero pues finalmente le gusta algo de estar ahí, ¿no? Que desgraciadamente, pues mucha gente, aprendemos de ese tipo de relaciones, ¿no? De cuando estás ahí, que te rompe el corazón, pero que por algún motivo, aunque sabes que estás mal, no te puedes ir, pero que después tomas fuerza y tomas valor y puedes cerrar esa puerta, ¿no? Que eso es lo importante, no quedarse ahí donde sabes que estás mal. Entonces esa canción por eso me gusta mucho, creo que sí es como, pues una experiencia, es como más maduro, porque no siempre, no siempre tienes como la conciencia de que estás mal, ni tampoco el valor de irte, ¿no? Entonces creo que esta canción es, pues eso es como lo especial que tiene. Y Ver Arcoiris pregunta que si te gusta más actuar o cantar. Son dos cosas diferentes, la música, como les decía hace rato, finalmente puedo ser yo, puedo darles más como mensajes directos y de las cosas que yo vivo, de las cosas que yo pienso, compartirles historias y las cosas que me parecen importantes y poder compartir en un escenario y estar cerca de ustedes y todo. Entonces eso es algo que me apasiona mucho, estar en un escenario, la energía de que canten mis canciones, es algo muy, muy especial. Y aparte que nos une, no importa nada, ¿no? No importa el idioma, no importa nada. Y por otro lado, actuar pues es diferente porque tú le das vida a un personaje o a una historia, le prestas tu vida, ¿no? Tu cuerpo, tus emociones y todo eso. Y es bonito, también es algo que me gusta, pero personalmente, o sea, personalmente me gusta, me apasiona un poco más la música, pero pues profesionalmente las dos cosas me gusta hacerlas. Pero definitivamente estar en un estudio y cantar y todo eso creo que es algo que me gusta mucho más. Bueno, ahora, ¿por qué no nos cuentas de la presentación del disco que va a hacer en el Metropolita? ¿Qué sorpresas tiene? Sí, bueno, pues es una noche, va a ser una noche muy especial, así que espero que puedan acompañarme todos. Cada día falta menos. Como saben, bueno, pues va a haber bailarines, el escenario también va a estar muy padre, va a haber nuevos vestuarios, va a haber visuales especiales para varias canciones, va a haber, bueno, va a estar Sebastián Yatra conmigo, vamos a cantar ahí una sorpresa. Y luego va a estar Cristian Chávez también para, pues, recordar ahí un poquito de otras etapas. Y pues va a ser como una, digamos, recapitulación de mi carrera. Es mi primer Metropolitan, entonces es un escenario que yo respeto mucho, que me gusta mucho, que ahí fue mi despedida del grupo Jeans, ¿no? Y luego cante también ahí con Rebeldi, con Clase 406, y ahora, pues, estaré yo sola ahí por primera vez. Entonces es algo que me emociona mucho, que me dan muchos nervios también, que espero que todo salga bien y estamos preparándolo todo con todo el amor del mundo. Y, pues, bueno, obviamente presentar nuevas canciones de este nuevo disco. Así que va a ser una noche especial. Y además vamos a grabar el video de Rompecorazones. Así que quiero que todos estén ahí y sean parte de ese video que va a quedar ahí para la historia. Perfecto. ¿Algo más que quieras decir de tu disco para terminar? Pues nada, invitarlos a que hoy voy a estar ahí en Plaza Universidad firmando los discos. Que estén muy pendientes también de, bueno, que ya lo pueden escuchar obviamente en Spotify. Lo pueden comprar ya físicamente. Y, según yo tengo entendido, en toda la República Mexicana, en Brasil y en España está físicamente. No estoy segura de los otros países. Pero, bueno, en digital sí está disponible en todos lados. Invitarlos a que estén conmigo el 24 de marzo. Invitarlos también a los conciertos de Brasil, que ya les dije que son en Sao Paulo, Río, Curitiba y Porto Alegre. Y el 8 de julio voy a estar en Madrid, en España. Así que espero poderlos ver a todos por allá o a la mayoría. Y, pues, esperar a que se abran más fechas. Ojalá en otros países pueda ir a visitarlos. Y en la República Mexicana también. Les mando muchos, muchos besos. Y, pues, nos vemos al rato. ¡Gracias! ¡Gracias!